He venido a saludaros a todos. Joder, casi no conozco a nadie. Gilda, ¿tienes un momento? Quizá podríamos hablar en tu descanso, ¿no? No puedo, Karen. Solo son dos minutos. La próxima semana. ¿Te has chequeado, Karen? Sí, Georgie. Espero que apuntes en esa libreta del sindicato cada vez que no lo haces, junto con las cosas que escribes de nosotros. ¡Oh, no, no! ¡Maldita sea! No han encontrado un agujero en el guante, pero aún están buscando. Es una contaminación externa muy leve. Un nivel tolerable. ¿Ahora ya estás limpia? Sí. ¿Has ido trayendo las muestras? Cada semana. Empieza a traerlas cada día. Puedes recoger los frascos cuando salgas. Vaya. Seré feliz el día que no tenga que mear en un frasco. No. 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 кахada. Gracias.